Música Unidad de formación De cáncer Unidad de formación, muy buenos días ¡Muy buenos días, señor Cácer! Puro Chile, su cielo a su lado Pura brisa que cruzan también Y su campo de flores por el lado Es la copia feliz de él Majestosa es la blanca montaña Que te dio por mal parte el Señor Que te dio por mal parte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete futuro esplendor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete futuro esplendor Dulce patria recibe los votos Porque Chile, sus alas juro Que la tumba será de los libres Fue el nacido contra la opresión Que la tumba será de los libres Fue el nacido contra la opresión Y el nacido contra la opresión Fue 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 el nacido contra la opresión ¡Gracias! ¡Báilale de enero hasta diciembre! ¡Báilale, no bailemos, solo en diciembre! ¡Báilale, vamos, vamos, bailando la ecuasteca! En mi mano se dice, ¡ayunale, de enero! ¡Abró la bola siempre antes que se quiera en verdad! En mi mano se dice, ¡ayunale, de enero! ¡Antes que se quiera en sí! ¡No es un asando! El amor de mis amores 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 Señoras y señores Siendo medio día en Chile Inicia el encajolamiento De la banda internacional De la guarnición de ejército de Talca Para dar inicio al desfile de honor En la comuna de Velarco El amor de mis amores En la comuna de Velarco En la comuna de Velarco En la comuna de Velarco He sido a continuación la dirección de obra La dirección de obra de la industria municipalidad de Velarco Se formó en el año 185 con dos personas Un director y una secretaria En la actualidad cuenta de 50 funcionarios 25 que corresponden a la generación de empleo 8 del área operativa Doce del área de aseo y ornato Uno del área cívica Un inspector Y un encargado del área de movilización Y dos del área administrativa Todos ellos a cargo del director de obra Por Alejandro Belmar Luna Y cuya función Es velar para dar cumplimiento A la ley de urbanismo y construcción Ordenanza general de urbanismo A continuación Defina la planificación Cuyas principales funciones Son las de elaborar Y postular proyectos de iniciativa De inversión A las distintas fuentes de financiamiento Asistentes Tanto que el gobierno regional Con sus fondos Defina Frente a las autoridades progresales El programa de desarrollo local progresal Es un convenio Entre el Instituto de Desarrollo Profecuario Y la industria de la municipalidad de Pedálogo Convenio presente en la comuna Desde el mes de diciembre Del año 1999 Defina a continuación El departamento de salud A nivel primario En el centro de salud motiliar de Pedarco Y tres puertas rurales Ubicadas en los sectores de Cuenco Puesto En Manzana y Santa Rita Don Rolando Fuentes Andrade Dirige desde septiembre de 2015 El equipo de salud compuesto por médicos Dentistas, químicos, homotéuticos Psicólogos Asistentes sociales Matronas, kinesiólogos Enfermedia No-solicionista Con unióloga Educadora de párvulo Técnico de nivel superior Administrativo Concentores Y personal de servicio Desde el año 2004 Se trabaja en el modelo de salud familiar Recibiendo la acreditación del Ministerio de Salud Concibiéndose en la primera comuna rural de la provincia En contar con este reconocimiento El departamento de salud actualmente cuenta con cuatro ambulancias Dos vehículos de terreno y dos vehículos menores Detirados a las fuerzas rurales En general de actividades de este grupo El radio contemplado de la ley número 19.828 Que tiene el servicio nacional del adulto mayor Los clubes Alegría del Jir Club adulto mayor Los Jaurines Estirados a las fuerzas rurales Estirados a las fuerzas rurales El club adulto mayor Los Jaurines El club adulto mayor Los Jaurines En el puente distrito Los registros municipales Y acogió a la ley número 19.418 Club adulto mayor En la Sontre Pino Club adulto mayor Los Rosales Club adulto mayor Los Copijo En el Manzano Club adulto mayor Club adulto mayor Luna y Sol De Santa Rita Club adulto mayor Los Patricios Club adulto mayor Los Lolocaudios De San Francisco Club adulto mayor Santa Vendarrita Presente también En este vestido de honor Club adulto mayor Los Hachos Dorados Club adulto mayor Nuevo Amanecer De aquí la constitución La unión comunal De cultas de vecinos En nuestra comuna De Pelarco Quienes rique En honor Y a la patria En este vestido de honor Por su personalidad Jurídica Número 69 Actualmente Subicida Integrada Por su presidenta Valencia Cancino González Centro de Madres Maranatá También Riten Honores A la patria Vecida La comunidad De Que Sería Hace su primera Presentación En el destino De aniversario Patrio La comunidad De Que Sería Integrada Por la Junta De Vecinos De Que Sería Organización Que data El 24 de enero Del 1891 Junta de Vecinos Santa Lucrecia Fundada El 19 de marzo Del 1997 Agrupa Los vecinos Del sector Cienso Suficienta La primera Alicia Bendugo Desvelan Los clubes De gimnasia De nuestra Comuna De Pelarco Las estrellas Esforzadas De Santa Rica Presente En este Desfile De honor Desfile A continuación El grupo Folclórico Agua Descarga De nuestra Comuna De Pelarco El también Pantil Calacuna Y el primer Horizonte De Santa Rica Fundado El 4 de Diciembre De 2006 Durante Nueve Años Ha trabajado Transformando El mundo Con amor Profesionalismo Vocación Y compromiso En la primera Infancia Convirtiendo En una institución Que mediante El aprendizaje Y el juego Sueña Con transformar El mundo El 27 de noviembre Del año 2007 El cual Reemplaza Al antiguo Carriz laboral A continuación A continuación Rindos A la patria De escuela San Sebastián La escuela San Sebastián Ubicada En el sector De Santa Margarita Cristina Cristina El Manzano Fue creada Por iniciativa De los 20 Lugares Del año 1961 Y cuyo reconocimiento Oficial Corresponde al Dependido Supremo Número 2.192 Del mismo Año En la actualidad Atiende los cursos Másicos Del primero Octavo Año En régimen De jornada Complica Y la educación Pribásica Del primer Y segundo Nivel De transición Su director Actualmente Es Pamela Carrasco El grupo Al personal Entre los que Se cuentan Docentes Administrativos Auxiliares Y personal De alimentación Atiende a sus Alumnos Con mucho Cariño Y respeto La escuela De liberación Cristiana Tiene entre Sus objetivos Brindar Una educación Humanista Basada en Valores Que son Institutos Sólidos Que formen Mujeres Y hombres Integrales Académicamente Aptos Para insertarse En un mundo Técnicamente Cantiante Y Competitivo Mujeres Buenos días En este Desfile De honor Acá Nuestra Comuna De Pelarco Se pide A continuación El Vallejo Flores Mantanito El Vallejo Flores Mantanito Nace Pelarco En el año 2012 Con niños Y niñas De 5 Y 16 Años De Dato De A continuación La escuela Centenera Escuela Municipal Y Obiscil Forzoso Para Nos Dos Que Abre Su Director Es El Señor Jorge Zamorro Zamorro A continuación A continuación Hace su presentación El Vallejo De Pelarco Encabezado de su Baja de Guerra Que comienza a ejecutar los primeros acordes marciales Para organizar su Encapulamiento De esta forma Dar paso A la comunidad educativa Del Vallejo De Pelarco De las Escuelas En Comunas La banda de guerra En este centro educativo Nace la vida Estudio En la vida De los Noventa Como una necesidad De activar Empatios Educativos Y culturales A su Salud En su Cargo Seis Escuelas Que incluyen El Liceo Técnico Profesional Tres Establecimientos Cuestra Penales En parte De la Educación Básica Completa Dos Unidades Educativas En parte En Proyecto Ingeniería Escolar Laboratorio Móvil Desarrollo Laboratorio Informática Con Internet Sala Confejada Ciberactiva También Proclor Música Atener Fútbol Biblioteca Transcurso Escolar Financiado Por la Ilustre Municipalidad De Gerardo Música Música Atendido Por una Técnico En parte Los Patricias Cara Quien Está Injercada Del Centro Y Un Agente Comunitario Emilia Herrera A Continuación Vestida La Escuela Pablo Correa Mont Esta Escuela Comenzó Funcionar En El Año 1949 En Una Casona La Propiedad De Don Pablo Correa Ramón Segundo Del mismo Señor Con el Pueblo Sur Ubicado Al Sur Del actual Cruce El Camino Largo Astillero Tenía una Matrícula De 90 Alumnos Siendo Su Primero Y Después Señor Víctor Rufino Carrío Parada En En So En En La Escuela Número 69 De Buen 8 En Partido Educación Primaria De Primero A Sexto Año En el año 1963, el señor Correa Bonde vio al fin una hectárea de terreno y tramitaron en el Ministerio de Educación la construcción de una escuela en el lugar actual con salas, cocinas, oficinas, dirección, comedores, baños y tanque de barquebol pavimentada y ejecutada por la Sociedad Constructora de Establecimiento, el Ocasemar. Hoy en día el otro establecimiento cuenta con un internado visto que no se viene. Decir ante las autoridades la escuela de Mi Bueno, Mi Bueno palabra compuesta de origen con el autano, medio solicitado, esquina y valor. La escuela de Mi Bueno, en la primera jornada de la comuna de Pilarco, distante a más de 50 kilómetros de la ciudad de Tavica. Es una escuela con identidad que ha cruzado generaciones, transgeneraciones, con un seño de permanencia en la escuela de la escuela de Manzano. La escuela de la ciudad de Tavica. La escuela de la ciudad de Tavica. Comanista de la escuela de Tavica. La escuela de Tavica. La escuela siendo un amplio sector de la comuna, conformado por las localidades de Santa Rosa, el Manzano, el Suspiro, la Isla y la Peña de San Clemente. La escuela de la ciudad de Tavica. A continuación, se termina la escuela de Santa Rita. La escuela es un lugar seguro que esto es el número 7470 del 31 de julio, que da el camino del 56 en el gobierno de Don Carlos Silano del Campo, cumpliendo la fecha 57 años de vida. La resolución es fecha, número 1775 de fecha, 16 de octubre de 2015, procedente a la serie de educación y séptima gestión del Maule, autoriza cambios de nombre de escuela Santa Rita a escuela Hernán Ciudad de Otroza. Está ubicada a 15 kilómetros al noreste de la capital regional de Talca y a 14 kilómetros de la cabecera comunal de Del Arco. A través del tiempo, el establecimiento ha ido creciendo tanto en lo pedagógico como en la preferencia de los apoderados, por lo accesorio en este festeciado recinto ciudadano. Es así que su matrícula general es de 158 niños y 119 niñas, lo que da un total de 257 alumnos distribuidos en la enseñanza pre-básica y básica común y de primero a octavo año. Su directora interina es la profesora de la ciudad Laura Elisa P. Campos, con 10 años de docentes en el establecimiento y 25 en esta comuna. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En el año 1978, por decreto de encasillamiento de personal y docente y de clasificación de escuela, la escuela número 29 del Arco pasa a denominarse Escuela 10, número 213 del Arco, con educación básica completa, con una matrícula de 575 estudiantes. En el año 1977, se cree el primer año de educación media, luego se inicia una innovación curricular, incorporando al currículum formación técnica, en moda, cultura y molvería. En 1990, se realiza la primera iniciatura de educación media científica, con 18 estudiantes en el estado. El Liceo Técnico Profesional del Arco imparte educación pre-básica, educación básica, educación especial, también laboral, educación media, técnico-profesional, educación de adultos, básico y media, con una temporada completa desde el año 2006. En las aulas del Liceo Técnico Profesional del Arco, han ingresado personas destacadas por su servicio a la comunidad local y regional como técnicos en diversas áreas y profesiones. Nuestro Liceo Técnico Profesionales, capaces de integrarse al mundo laboral, con una sólida formación valiosa, contribuyéndose en un ajuste positivo de toda la comunidad. Nuestro actual director es el señor Manuel Jesús Herrera Acevedo. A continuación, procede a destaconar la banda del Liceo del Arco. Liceo Técnico Profesional del Arco. Liceo Técnico Profesional del Arco. Liceo Técnico Profesional del Arco. En funcionamiento, lo que habla por su fundadora, la asistente social Jacqueline Hernández. La metodología de intervención que se lleva a cabo es la organización tiene como objetivo ser un instrumento de tratamiento para incluir conductas autodestructivas y prevenir el ejercicio en niños y jóvenes. De esta forma, el trabajo realizado en los distintos talleres se centra en un frente a determinadas variablas de riesgo. El Centro Cultural de Ventura Cross Montes del Arco se forma esta agrupación en el año 2010, posteriormente se funda el 15 de julio del año 2014. Este grupo está formado por amigos, familiares, es un deporte extremo, Los pilotos del club han dejado sus huellas en distintas regiones de nuestro país en diversas presentaciones representando nuestra comuna de Penarco. Como ejemplo, Villa Prat, Linares, Sillán, Temuco, Curepto, Jotero Grande, Blancagua, Limate, Rengur Los Andes, entre otros. El Centro Cultural de Ventura Cross Montes del Arco El Centro Cultural de Ventura Cross Montes del Arco El Centro Cultural de Ventura Cross Montes del Arco El Centro Cultural de Ventura Cross Montes del Arco y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!